Finalmente llegó el segundo episodio de la nueva temporada de What If, que explora qué hubiera pasado si Peter Quill invada a los héroes más poderosos de la Tierra. En el universo principal y la historia que todos conocemos, el equipo conocido como Devastadores fueron enviados a la Tierra a secuestrar a Peter Quill de su mundo natal. Pero en este universo, Yondu nunca decidió hacerse cargo de Peter, así que entregó a Peter a su padre, el ser celestial conocido como Ego. Ego es un celestial que, en su soledad, ideó un plan conocido como la Expansión, un sueño de rehacer el universo a su imagen, mediante la implantación de plántulas alienígenas para terraformar todos los planetas que sostienen la vida y alimentarse de su energía. Pero la Expansión requiere la ayuda de un segundo celestial para activar las plántulas. Por ello, Ego concibió varios hijos con la esperanza de que uno naciera con su ADN celestial. Peter Quill heredó los genes celestiales de Ego, y ahora con su hijo a su lado, tenía todo el poder que necesitaba para realizar su plan. El sector de inteligencia orbital del proyecto Pegasus siguió los pasos de Peter Quill por decenas de sistemas solares cercanos, descubriendo que fueron todos destruidos por una onda de radiación cósmica en menos de 24 horas. La presencia de Peter Quill condenaba a cada planeta que visitaba. El proyecto Pegasus fue el nombre del proyecto conjunto entre SHIELD, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y la NASA, dirigido por Mar Bell, la doctora Wendy Lawson. En 1945, Howard Stark intentaba localizar a Steve Rogers, el Capitán América, y mientras buscaba en el océano, Stark descubrió el Tesseracto. En los años siguientes, Stark estudió el Tesseracto y cofundó SHIELD, Con la creencia de que la energía del Tesseracto sería beneficiosa para la humanidad, nació Proyecto Pegasus, una empresa conjunta entre SHIELD, la NASA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, para estudiar y aprovechar la energía del Tesseracto. En el episodio de What If?, los miembros fundadores de SHIELD, el científico Howard Stark y la agente Peggy Carter, deciden tomar medidas drásticas ante esta catástrofe. La Tierra no tiene el arsenal necesario para hacer la frente a un celestial, pero sí hay un grupo de personas capaces de encontrar una solución. Así nace la iniciativa Vengadores de 1988. Un equipo formado por Hank Pym, el hombre hormiga, Bill Foster como Goliath. Recordemos que Bill Foster fue un científico en SHIELD, y fue en este lugar donde conoció a Henry Pym. Juntos trabajaron en el proyecto Goliath, pero ambos tendrían una pelea, provocando que Foster finalmente dejara el proyecto tras ser despedido por Pym, con quien no volvió a hablar luego del incidente. El rey Tachaca, padre de T'Challa, el pantera negra. En el episodio se revela que no es la primera vez que Wakanda colabora con el gobierno de los Estados Unidos, o en este caso, Howard Stark, dando a conocer que el padre de Tachaca brindó cantidades de vibranium en los años 40, del cual parte de ello fue utilizado para crear un escudo. Winter Soldier Bucky Barnes también se une al equipo. Aquí se da el reencuentro con Peggy Carter y Howard Stark. El episodio muestra una redención de Bucky Barnes, con una secuencia muy emotiva recordando a su amigo Steve Rogers. Durante el tercer acto, el personaje despierta mucho más rápido de lo que pasa originalmente en el universo de películas y se da a la fuga. Esto puede significar que en este universo, Howard Stark y la madre de Tony Stark muy posiblemente no fueron asesinados. Y por último, Marvel de Kree Starfuss, quien dirige la investigación conjunta sobre el Tesseracto. Marvel es una Kree, no cuenta con habilidades especiales, como sí lo hace Carol Danvers, quien consiguió sus poderes por medio del Tesseracto. Más allá de la tecnología superior que tiene Marvel y un gran conocimiento cósmico, no cuenta con los poderes cósmicos que sí cuenta la Capitana Marvel o el Capitán Marvel en los cómics. Al final del episodio, Wendy Lawson regala a Gus a Peter Quill y Hope Van Dyne. Luego de derrotar a Ego con la ayuda de Peter Quill, quien solamente quería regresar a su hogar, equipo acuerda que el universo no estará en orden hasta que no hayan vengado a aquellos que cayeron. Peter Quill puede haber derrotado la forma corpórea de Ego, pero el planeta sigue con vida. Esto significa que el organismo celestial no fue destruido aún, y con el tiempo podría generar una nueva forma física. Así se forma este equipo de vengadores en el año 1988. La creación tan temprana de un equipo de héroes en la Tierra presenta muchísimos cambios a la historia que ya conocemos. Muchos eventos que tomaron lugar en la Tierra desde 1990, probablemente jamás hayan sucedido. Por ejemplo, Carol Danvers muy probablemente jamás se convirtió en la Capitana Marvel. Tal vez en el futuro fue Marvel, Wendy Lawson, quien finalmente tomó esa identidad. Otro ejemplo es la redención de Bucky Barnes previo a los años 90. Esto da el indicio de que Howard Stark jamás falleció, por lo cual Tony Stark nunca se convirtió en heredero de Industrias Stark. Esto significa que Iron Man puede no haber existido. Ahora, una pequeña opinión personal, y que creo que es la primera vez, es la primera historia de What If que realmente me dan ganas de ver cómo continúa. Deseo que realmente continúen con esta historia, porque no solamente fue tal vez la idea más interesante que presentaron en mucho tiempo, sino que también las cosas que plantean al final de este episodio, solamente abre la puerta a un universo súper interesante, y muy variado en comparación a lo que conocemos del universo principal. Que a fin de cuentas, esto es lo más atractivo de esta serie, lo más llamativo. Ver cosas que no vamos a ver en el universo principal, en las películas, ver cosas que jamás pasaron, y que a fin de cuentas realmente alienten a preguntarnos qué hubiera pasado si... Una de las cosas que más quería ver en esta temporada, y lo dije muchísimas veces, era ver a Mar-Vell. Personalmente, mi personaje favorito en los cómics, y si bien en las películas lo adaptaron con un cambio de género, siempre pensé que What If era el espacio perfecto para presentar al Capitán Marvel original, sin entrometerse con lo que fue presentado en las películas y en el universo principal. Definitivamente fue una grata sorpresa ver que Marvel iba a estar en este equipo de Vengadores cuando fue revelado el tráiler. Y me parece que fue una inclusión épica, porque Marvel es un personaje que no vimos en acción en las películas, y es lamentablemente una pésima adaptación de lo que realmente es el Capitán Marvel en los cómics. Así que este universo presenta la posibilidad de ver una buena adaptación del Capitán Marvel original. A pesar de que ya ha tenido un cambio de género, eso ya es un segundo plano. Así que espero que continúen con esta historia, y tengamos mucho más de estos personajes en este universo. Porque realmente las cosas que pueden hacer con este universo de héroes de hace muchos años, es súper interesante. Los invito a dejar en los comentarios qué otros ejemplos de variaciones encontraron en este universo. Gracias. 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 Gracias.